¡Suscríbete al canal! Los últimos entrevistados del día de hoy, le doy la bienvenida al señor Guillermo Yapur, él es director de la empresa LTE Ormax Concretos y al ingeniero Fernando Duarte, gerente de operaciones de la empresa. ¿Cómo están ambos? Hola, buen día. Buen día a tu audiencia, gracias a ustedes, por favor, por recibirnos. Bueno, hablemos sobre la empresa, sobre LTE Ormax. ¿Hace cuántos años están en Paraguay? Bueno, LTE Ormax nace en 2014, hace 6 años que estamos acá, es una empresa de capitales netamente paraguayos, así que, bueno, vinimos a cubrir una faltante en el nicho, así que, bueno, también nos podemos autotitular como una empresa joven, dinámica y, sobre todo, hacemos foco en la innovación. Bueno, elaboración de hormigones. Elaboración de hormigón, sí. Y con la elaboración de hormigón, mirá, más que vender un producto, lo que tratamos de hacer, por eso te hablaba de innovación, es de ofrecer soluciones, ¿no? Cuando uno ofrece soluciones, hay otro valor agregado para el cliente que hace a que los costos del cliente sean más bajos. ¿Cuáles soluciones son las que ofrecen comúnmente? Bueno, a ver, por ejemplo, para coronar las soluciones de nuestro producto, de nuestro servicio, acabamos hace pocos meses de certificar ISO 9001, todos nuestros procesos de calidad están certificados con una norma internacional, que vale decir que es la primer concretera del Paraguay y la única, de momento, en introducir este rango internacional de elevar la vara, digamos, en cuanto a la calidad. Y esto hace que nuestra solución haga, reconocido por nuestros clientes, que las obras se terminan dos o tres meses antes. La rapidez. Claro, entonces, esto da por tierra, ¿cierto? Que los productos de precio bajo hacen costo bajo. Por el contrario, normalmente los productos de precio bajo hacen costos altos. Bueno, en este caso es donde queremos sacar de la mesa el producto y ofrecer la solución. ¿Para qué? Para que nuestros clientes tengan costos bajos. Y así dinamicemos la economía con mayores beneficios para todos. Claro, porque al fin y al cabo, como decís, muchos productos que son de costo bajo, en el momento se van eliminando, rompiendo muchas cosas y bueno, y al fin y al cabo el costo de la construcción aumenta aún más. Y cuando le das rapidez al cliente para terminar una obra, eso sí es un costo más bajo. Totalmente, eso es justamente lo que hace el costo bajo. Primero porque el cliente se ahorra mano de obra, puede tomar otra obra más y ayudar a dinamizar la economía. No nos olvidemos que Paraguay es protagonista en el mundo. Hace muchos años que es protagonista. De hecho, hay inversiones de todos los puntos del globo acá. Entonces, creo que todos tenemos que aportar con el mejor profesionalismo, con las mejores prácticas, con las mejores certificaciones, viendo el largo plazo y haciendo que estas inversiones vean la seriedad y el profesionalismo en el país, en este granito de arena que es parte del eslabón de toda esta cadena de valor que es la construcción. ¿De cuántas personas trabajan en la empresa? Actualmente en el Eteo Roma, acá en la central, estamos 62 personas. También tenemos plantas en el interior del país. Tenemos en la zona norte, el Mariscal Estigarribia, Caguazú, Cazapá. Y actualmente estamos liderando lo que es el mercado de Asunción y gran parte del interior, en el sentido que tenemos plantas montadas en el interior para ofrecer servicios a las constructoras viales. ¿Cuáles son los productos que tiene la empresa? Y hormigón elaborado y también tenemos alcantarillas prefabricadas, celulares y tubulares. ¿Para las rutas? Para las rutas, o sea que sí para empresas viales también. Así mismo. De esa manera como lo que estabas hablando recién sobre algunos de los clientes o a dónde va enfocada. Así mismo. La parte ya más fuera de Asunción. Así mismo, la parte vial específicamente. Bueno, coméntenos en qué aparte de que son la primera empresa concretera en tener esta norma de calidad, ¿qué los distingue de otras empresas? Bueno, yo creo que lo que te decía hoy, ¿no? Somos una empresa joven, dinámica, innovando permanentemente. Y, a ver, en materia de innovación también vemos la necesidad. Así que, vos fijate que a sociedades que les va bien, entre otras cosas, hay una comunión, hay un puente, hay visiones en comunes entre el mundo de los negocios y la comunidad educativa. Entonces, este año tuvimos cinco encuentros con la Universidad Católica y con la Universidad Americana, tanto en las carreras de Ingeniería como de Arquitectura, ¿cierto? Que son nuestros futuros profesionales. Claro. Si ha de haber futuro, tiene que estar en las generaciones venideras, ¿cierto? Bueno, de manera entonces que tratamos también ahí, ¿no? De aportar nuestro granito de arena para achicar un poco esa brecha, digamos, que hay entre la teoría y luego la práctica. Claro, entonces ellos ya tienen la dinámica de la práctica y en qué se utiliza realmente cada servicio. Exactamente. En qué se utiliza y también cuál es el proceso productivo. Trajimos profesionales desde la cementera para que expliquen la composición, el porqué de tal cemento, porqué de la resistencia, porqué de los usos. Bueno, y de qué manera toda esta dinámica se va encontrando con obstáculos que la dinámica de la realidad va imponiendo, ¿cierto? Entonces, organizamos cinco encuentros donde hubo mucho de teoría, pero también de práctica con visitas a planta, con visitas a obras. Y coronamos con, en Dassler, hace dos, tres semanas atrás, con la venida de la disertación de un arquitecto de reconocida idoneidad en el mundo del hormigón y del ladrillo, que es Luciano Cruz, que está dando charlas en Europa y en América, y ha hecho un lugar en la agenda para venir a Asunción. A hacer esta charla final, este encuentro 2019. Exactamente, sí, fue en 2019. Bueno, con clientes y amigos, por supuesto la comunidad educativa, y también presentamos nuestra certificación en esa oportunidad. ¿Cuál es lo que les dicen los estudiantes cuando pueden hacer las prácticas? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Así, estamos viendo, ¿esto es la planta principal? Ah, no, es el puerto de Asunción, perdón. Es una obra que proveímos hormigón. Sí. Sí, en las calles principales hay de las oficinas de gobierno. Bueno, todas las obras de infraestructura hacen que la economía fluya, que tenga otra dinámica. Entonces, como te decía hoy, de esta manera estamos haciendo nuestro aporte a la calidad del producto. En este caso, como estábamos viendo en las imágenes, obras públicas, que estas obras públicas deben de amortizarse en un tiempo determinado, porque, bueno, tenemos que ayudar a la dinámica de la economía, que eso va a traer al fin desarrollo y crecimiento para todos. Así es, eso es lo que esperamos también. Claro que sí. Bueno, viste que hay indicadores muy interesantes, que la desigualdad se redujo en un 19% en los últimos años en el país. Y, bueno, nosotros creemos que somos parte de toda esta cadena de valor que tracciona inversión en el país. Así que lo tomamos muy en serio, ofreciendo una solución, no solo un producto, como te contaba recién. Bueno, aparte de todo el aspecto gubernamental también, trabajan con entes privados. Sí, sí, siempre con obras privadas y en las obras públicas le proveemos a empresas que están haciendo obras públicas. O sea, que es tercerizado, podríamos decir. Exactamente. Que serían tercerizados. Bueno, y estamos viendo edificios, que realmente las obras privadas son las que más impulsaron en el 2019 el crecimiento económico del país. Correcto. Sí, atendemos pequeñas y grandes obras, ¿cierto? Obras de infraestructura, lo que tiene que ver con calles, acá Mariscal López, Avenida San Martín, todos esos arreglos de Santísima Trinidad. Y también, como te decía el ingeniero Fernando, en el interior estamos proveyendo puentes, encaminos, alcantarillas. También con esos productos prefabricados para conducción de ríos, digamos, ¿no? Sí. Conducciones pluviales. Y, bueno, también veredas, edificios, casas. Así que, bueno, estamos en todos los usos de la construcción. A todos, estas nuevas obras de concreto en las calles son también de productos de ustedes? Sí, sí, fueron proveyedas por el Etiormax. Por lo que me contabas, así, todas estas nuevas obras que estamos viendo sobre los lados derechos. Exactamente, sí. Para que aguanten más el peso de los colectivos, imagino. Sí, sí. Ustedes que son entendidos, por favor, díganme. Sí, normalmente el proyecto de la Municipalidad de Asunción fue en los lugares donde existen también las paradas de ómnibus, donde existen mayor desgaste por el peso de los ómnibus, también en las zonas de drenaje, donde actúa muy bien el pavimento hidráulico. Y ahí estuvimos en las calles principales que son Mariscal Estigarribia, Mariscal López, San Martín, acá también en la avenida Viadores y en varias zonas de Trinidad también. Que son todas las partes de concreto. Sí, parte de concreto. Capasfaltos, no capasfálticas, para que, digamos, las diferencias, ¿verdad? Es la parte de concreto. Que algunas pusieron una capasfáltica encima, otras no, a la parte de concreto nivelada. Así mismo. Es así, como... ¿Y va bien el concreto con el asfalto? Sí, tiene... En este caso es un pavimento mixto, ¿verdad? Porque tiene parte de hormigón y parte de concreto asfáltico, ¿verdad? Perfecto. Entonces se da eso y funciona perfectamente. Es un buen mix. Sí. Y sobre todo para que aguante el peso. Claro. Y bueno, todas las obras que estábamos también viendo allí y que me contaban, que hicieron este gran evento, cerrando en 2019, una personalidad de la arquitectura que vino aquí a hablar con los estudiantes, no solamente con los empresarios, que lo más interesante, imagino yo, es darle a los estudiantes esta oportunidad de conocer personalidades que de otra manera no lo podrían hacer. Totalmente, totalmente. Aparte, Luciano tenía una agenda complicada en Latinoamérica y también en España. Justamente, con creteras lo estaban llevando a las facultades. Sí, sí, sí. Así que, bueno, celebramos porque, bueno, estamos, digamos, en ese podio internacional desde Asunción, que eso está muy bueno para el país y para todos nosotros. Y, bueno, es una persona joven y muy conocida, por lo tanto, para los estudiantes es un referente, Luciano, digamos. Eso está bueno. ¿Hace cuánto tiempo decidieron ayudar a las comunidades educativas del país? Bueno, esa idea la teníamos hace unos años, pero la pudimos dinamizar y poner en práctica este año. Y ahora para el 2020 tenemos un plan un poquito más ambicioso. Entendemos que este camino hace muy bien a todos. Y, bueno, en definitiva la empresa está apostando al futuro del país, digamos, con su granito de arena, su cadena de valor, con sus servicios, con su producto. Así que vamos a seguir en esa línea también. ¿Podés adelantarme algo de lo que están planeando para el 2020? Y, bueno, algo de teoría, pero mucho más de práctica, digamos. Porque, bueno, vos habrás pasado como nos pasa a todos, ¿no? La carrera profesional es, por supuesto, muy interesante, muy importante, no interesante, disculpa. Pero, bueno, después la realidad, la cotidianidad, va presentando algunos obstáculos, algunos desafíos, algunas dinámicas que tienen que ver con variables que no son propias del mundo académico, sino de la realidad. No, es cierto. Hay carreras que, igual, de todas formas, si no tenés un estudio académico, yo creo, como no sé, arquitectura, ingeniería, medicina, odontología, obviamente, derechos no se pueden hacer, porque imagínate que se te caiga un edificio. O sea, ¿qué pasa? ¿Verdad? En otros países ha pasado. Que se te caiga un edificio es tremendo. Si no estudiaste, no podés. Pero tenés que aplicarlo, de alguna manera, a la vivencia diaria que es con nuestro clima. Y con nuestro día a día es súper diferente, a veces, a lo que estudian. Sí, correcto. Sí, tiene algunas particularidades distintas. Y también está bueno recalar, que es lo que hacemos también con los chicos, en la calidad del hormigón. ¿Por qué? Porque al no haber una norma, digamos, que esté regulando la calidad del hormigón, hay una discrecionalidad que, al menos a nosotros, nos preocupa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hormigón se lo mide por resistencia, digamos. ¿Cuánto resiste este hormigón? Pero ya en el mundo, el hormigón no solo se lo mide por resistencia, sino también se lo mide por durabilidad. Y es ahí lo más importante. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el segundo producto más usado por el hombre en el mundo después del agua es el hormigón. Curiosamente, más que el petróleo, más que lo que vos te podés imaginar. Entonces, el cemento, que es un componente del hormigón, tiene una huella de carbón importante, digamos. Tiene un efecto contaminante. Como lo tiene todo, pero el cemento también tiene un efecto contaminante. Entonces, si tenemos que diseñar un hormigón para que tenga una vida útil de 70, 80, 100 años, hagámoslo de esa manera, no contaminemos dos veces, seamos responsables en el uso y también en la amortización del inversor. Ahora, si solamente vamos a medir resistencia, nos olvidamos de la durabilidad, estamos hablando que va a haber poco cemento en ese hormigón o potencialmente alguien puede meter la mano ahí. Y eso no está bueno. Sobre todo para un país como el nuestro que está traccionando mucha inversión externa. Entonces, entendemos que este proceso y también... ¿Esto se midió en el proceso de calidad y eso 9.001? Exactamente, exactamente. Y también estamos bregando para que la norma contenga esto, una norma nueva. Para que todas las concreteras así lo tengan. Claro, pero para eso tiene que haber una norma, digamos, como hay en todo el mundo, digamos, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ver con la dinámica de la innovación, con la dinámica de los productos nuevos, de la tecnología. Entonces, tenemos que tener una norma que prevea esto. No sé, Guillermo, si me vas a poder decir o quizás no quieras hacerlo, pero si tu concreto, que me estás hablando del hormigón, dura lo que debe durar en el mundo. Yo no sabía, pensé que era así, tenía un estándar también de calidad aquí en el país, 80, 100 años. ¿Cuánto dura el que estamos acostumbrados aquí? Bueno, a ver, el concreto, bien hecho, con los elementos que corresponde, tiene que durar 80, 100 años sin problemas. Ahora, el tema es que haya una norma que obligue y que traje una línea de largada para todos iguales. Y que eso no sea la discreción. Por el precio después. Ah, porque este es más barato. A ver. Pero ¿cuánto dura? Exactamente. Por eso digo. Las materias primas tienen básicamente el mismo precio para todos. El cemento, la piedra, la arena, los aditivos, el combustible, los equipos y demás. Entonces, cuando aparecen precios extraordinariamente bajos y tenemos que abrir el ojo, algo pasa. No es casualidad muchas veces que ocho compañías están en determinados rangos de precios y otras no. Claro, pasa en todos lados, ¿cierto? No estoy haciendo mención a nadie en especial. Pero sí tendría que haber una norma para que, bueno, que de última, que cada cual haga lo que quiera, pero que no esté en tela de juicio o en riesgo, la calidad, la vida de las personas y la durabilidad del producto. Totalmente. Mirá qué interesante esto. No lo sabía. Claro. Pensé que sí tenía una norma de durabilidad. No, solamente de resistencia. Solamente de resistencia. Claro, pero la tecnología hizo que salgan aditivos de cuarta, quinta generación, donde uno puede lograr resistencia con poco cemento. Y lo que te da la durabilidad en los componentes es el cemento. Entonces, bueno, nosotros, eso es lo que decíamos de hoy, ¿no? Todos tenemos que hacer nuestro aporte profesional para la sana economía y el desarrollo del país. ¿Dónde los encontramos? ¿Dónde encontramos a LTE Ormax concretos? Y nuestra planta central está en Mariano Rucaldonzo. Estamos a 14 kilómetros acá del centro urbano, ¿verdad? De hecho que... Y tenemos la planta en el interior para las soluciones viales, ¿verdad? Pero específicamente para nuestro mercado de Asunción y Gran Asunción, distribuimos de Mariano Rucaldonzo. ¿Y alguna red social, una página web para enterarnos de mucho más y de todo esto que están haciendo también con las universidades, que es muy levable, es muy bueno, y ayudando siempre a la educación de los futuros arquitectos ingenieros? Así es. ¿Dónde puedo leer? Y en LTE Ormax estamos en Instagram y en Facebook. Perfecto. www.lteormax.com.pi Y como dice el ingeniero, en Facebook, en Instagram. Y bueno, espero también contar con ustedes, esperamos contar con ustedes para cubrir todas las acciones que hagamos durante el próximo año. Así es, en el 2020 que se prevén muchas construcciones, tanto privadas como estatales. Sí, es así, es así. Nosotros tratamos de ir relevando qué es lo que está pasando y sí, efectivamente, el próximo año vislumbra mucha actividad y bueno, ojalá que así sea, porque le hace falta a todas las empresas, a todas las personas y que al país le vaya mejor. Así que bueno, estamos todos atrás de ese objetivo. Ojalá que así sea. Sí. Muchísimas gracias por la visita de ambos. Esperamos contar con ustedes en el 2020, entonces, una nueva entrevista. Bueno, con todo gusto, gracias a vos. Permitime desearte a vos y a toda tu audiencia un excelente fin de año, una feliz Navidad, que terminen bien y que empiecen mucho mejor. Gracias igualmente. Gracias. Gracias. Nos vamos a un pequeño corte, ya volvemos.